Ya la acordé y la fiesta empieza otra vez Quiero fumar y un cigarrito me voy a chingar Ando bien relax, pues me aventé un tanque de la guax Quiero bailar y las morritas están por llegar Esta noche me voy a despabilar Quiero tomar cerveza, vino, champán El de la guitarra aquí va a amenizar Tocando esa de a lo lejos me verán Ya listas las motos Pues nos iremos todos a dar el gol por todo el malecón Me chinga paseando, esto es diversión Ya saque el rey Cezón Me voy pa' las dunas donde hace calor Retoque el hielerón De puros cuartitos y sobre el alcohol En la playa listo está, empieza el reventón Un pasecito de lavada pa' andar en acción Y eso quince plebitas bailando alrededor Destapando botellas de whisky, esto es diversión Hielerón